La criminología es una ciencia multidisciplinar en la que se basa en el delito, el delincuente, la víctima y el control social y principalmente el grado lo que pretende es formar a futuros criminólogos que sean expertos en estas cuatro ramas y sobre todo apoyado en otras ciencias multidisciplinares como son la medicina legal, la psicología o incluso el derecho. La practicidad y el equipo docente profesional que está dedicado en su vida laboral y en su vida docente a todo lo relacionado con la criminología es uno de los puntos fuertes que tiene este grado. Muchos de ellos son abogados, magistrados, jueces, otros son psicólogos forenses que trabajan en distintos ámbitos de la psicología forense, psicología criminal, incluso médicos forenses en activo actualmente o policías. La criminología es una ciencia que siempre estará presente en nuestras vidas, ayer, hoy, mañana. Es necesaria en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta, en la prevención de cualquier tipo de delito, en la actuación y reacción frente a cualquier tipo de delito, siempre hay un componente criminógeno, siempre hay un delincuente, siempre hay una víctima, siempre hay un control social, siempre hay una represión, hay un perjuicio, por eso es necesario que haya el criminólogo correctamente formado. El alumno que estudia el grado de criminología es un alumno de mentalidad abierta, que está dispuesto a aprender de cuatro ciencias principalmente, de la criminología, como hemos dicho, de la psicología, del derecho, de la propia criminología o de la criminalística. La posibilidad de estudiar un grado online son múltiples. El poder compaginarlo con tu vida laboral, con tu vida familiar, con tus deportes de alto rendimiento, que a lo mejor se pueda practicar, o con tu vida social simplemente, te da unas facilidades inmensas de poder realizar las actividades de elaboración continua en el momento que tú quieras. En cualquier momento del día, accedes al campus virtual y puedes contactar con tu tutor, puedes contactar con un profesor para cualquier duda que tengas y que te la solvente en menos de 48 horas. Pues son todo facilidades.